Ya hola si, para que bailen todos los solideros de México, escucha esto Un tequilita, un tequilita, un mamiotita, un tequilita Este tequilita recato su daño, esta no es alto Un tequilita, un tequilita, un mamiotita, un tequilita ¿Cómo van a los solideros a ver? ¿Cómo van a? Un tequilita, un tequilita, un mamiotita, un tequilita Un tequilita, un tequilita, un tequilita Ponga mi vida, ponga mi vida 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 Ha, 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 ha